Exhiben Balancán y Cárdenas riqueza artesanal y turística en la Feria Tabasco. Villa Hermosa, Tabasco, a 27 de abril del 2018. En el marco del segundo día de la Feria Tabasco 2018, lo mejor del Edén. El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró este viernes los pabellones de los municipios Balancán y Cárdenas, donde se mostró su gastronomía, artesanías, atractivos turísticos, y riqueza cultural. El mandatario recorrió los stands ubicados en la nave 2 del Parque Tabasco Dora María, junto a la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, y el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Méndez Magaña. Acompañados por las titulares de los Institutos Estatal de Cultura, Gabriela Marí Vásquez, y para el fomento de las artesanías de Tabasco, Karen Pineda Ruiz, la comitiva degustó antojitos de la muestra gastronómica de la región, exhibida por ambas localidades. Con los alcaldes Mario Eugenio Bocanegra Cruz, de Balancán, y David Sixto Cuevas Castro, de Cárdenas, Núñez Jiménez entregó al maestro Trinidad Pérez López, por 50 años ininterrumpidos de enseñanza en educación primaria, y a la maestra de danza, Olga Rodríguez Luna, los reconocimientos de personajes distinguidos, de dichas demarcaciones, respectivamente. Engalanaron con su presencia la Flor de Oro 2018, Fátima Bosch Fernández, y las 16 embajadoras, destacando el cariño que sus paisanos brindaron a las anfitrionas de Balancán, Mariana López Marín, y de Cárdenas, Nicole Romero Morales. Posteriormente, el gobernador Arturo Núñez visitó el set de televisión tabasqueña, de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, donde, acompañado de la profesora Marta Lilia, así como del coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Francisco Peralta Grelo, invitó a disfrutar de la Feria Tabasco 2018. El mandatario abundó que en la máxima fiesta de los tabasqueños se pueden apreciar numerosos atractivos para toda la familia, el titular de TVT, Fernando Vázquez Rosas, agradeció el impuso que se le brinda a la televisora oficial, que tiene cobertura estatal, y dijo que están comprometidos a ofrecer una programación de la más alta calidad. Durante su recorrido por la Feria Tabasco 2018, lo mejor del Edén, el jefe del Ejecutivo también visitó los pabellones de los diferentes medios de comunicación local. Previamente, en el Foro La Cultural, Balancán presentó las estampas de Chiapas y Tabasco, del Tascalate al Pozol, del vecino estado se ofrecieron los bailables Gallitos, Ecos del Grijalva, El Llorón, Chiapanecas y Parachico. Tabasco presentó Zapateo Mestizo, Blancas Mariposas, El Gilguero, Musa Tabasqueña, La Muestra de Zapateo El Tigre y La Cosecha. Además se disfrutó de la presentación de los grupos de cuerdas Jambalam y de Tamborileros, La Sombra del Jaguar y el ballet folclórico Tatahuitalpan. Cárdenas se lució con la presentación de la función del ballet clásico Sabor a Tabasco, dedicada al músico y compositor tabasqueño Carlos Colorado, bajo la dirección de la maestra Olga Elizabeth Rodríguez Luna.